Nos encontramos en el centro de prensa internacional donde se reúnen los periodistas que dan cobertura a estos Juegos Panamericanos. En síntesis, lo que más me ha llamado la atención de estas dos jornadas anteriores, bueno, este 24 de octubre Cuba logró alcanzar tres preseas, dos de bronce y una de plata. Histórico el resultado del badminton con taimara europea al conseguir esa primera medalla bronceada de Cuba en estas disciplinas Juegos Continentales. Además, por supuesto, el tawando también sobresalió con un tercer puesto en el podio del equipo femenino. Y del remo, bueno, qué decir con esa plata en la especialidad de cuatro remos sin timonel. El remo, por supuesto, que ha sido una de las principales sorpresas de estos Juegos. Hoy sumó otras dos medallas, una de plata y otra de bronce. Y conversando con el comisionado, hemos conocido que todos los remeros cubanos, o sea, los 15 que participaron en esta justa, van a regresar a nuestro país con preseas, lo cual habla de los buenos resultados y las sorpresas que ha dado muchas veces sin pronósticos esta disciplina. Quería contarte también otros resultados de la jornada de ayer, es muy destacable ese cuarto lugar de la aposta femenina en el 4x200, incluso con un registro superior a su récord nacional. Por supuesto que del B2B hay que hablar con esa costosa derrota ante Brasil de cuatro cajeras por dos. Brasil, un equipo que sin muchas garantías en nuestro continente, para nada favorito. Bueno, Cuba no puede, estoy segura que en la mesa redonda se harán los análisis pertinentes y lo continuaremos haciendo a través de los diferentes canales. Cuba mañana va a ir por el quinto puesto ante República Dominicana. Ya para hacer el cierre de la jornada de ayer, hablar de Laina Pérez, nuestra tiradora, campeona panamericana en el lunes de 2019. Bueno, no pudo meterse en el podio en esta edición, en la pistola a 25 metros, pero tiene otras oportunidades. Por ejemplo, Laina puede competir con Grau en el mixto y también puede conseguir ese importante boleto olímpico en la modalidad de pistola de aire a 10 metros, su principal y favorita especialidad en esta disciplina. De hoy, por supuesto, ya te había hablado del remo y esas dos medallas que sumó, el bronce y la plata, pero hay que hablar también del bolígol de Playa, que nuestros muchachos, los vendíos, José Luis Alado, superaron al dueto ecuatoriano y ya están en semifinales. Quería hablarte del boxeo. Es preciso decir que aunque Laina Pérez haya caído 5 a 0 en su combate esta tarde, es meritorio esta muchacha que ha pasado en la historia como la primera goceadora cubana que ha obtenido una victoria en citas continentales. El deporte de los puños también mañana nos va a dar varias alegrías, pues hay varios púrgiles que se han asegurado a semifinales. Hoy es trascendente que va a debutar el baloncesto femenino y también mañana el bolígol de Playa, y ya lo había dicho, irá por las semifinales, algo que estaremos todos pendientes en Cuba. Algunas pinceladas de los huevos, te quería comentar que hay muchísimo ambiente, tanto en la villa como en el centro de prensa internacional, como en las instalaciones. Yo también quería destacar el resultado de Luis Gustavo Cañabate, quien alcanzó el sexto puesto en el trampolín de un metro, y luego el séptimo en el trampolín sincronizado junto a Carlos Escalón de Cañabate, que después de atravesar una difícil temporada, con un accidente que estuvo entre la vida y la muerte, bueno, ha regresado de esta manera a la alta competición, con solamente 10 meses de recuperación. Sobre lo que habla Cuba, por supuesto, en los Juegos Panamericanos, continuaremos informando aquí. ¡Gracias!